El subprocurador de justicia de la región CRNU, Urrutia de la Vega, informó que el comandante Marco Antonio Murillo recibió únicamente un balazo en la cabeza, lo que le costó la vida. Informó que en el lugar fueron localizados dos casquillos percutidos, uno de calibre 9 milímetros y otro más de 5.7. Urrutia de la Vega precisó que fueron dos personas las que dispararon en contra de Murillo Gómez, sin embargo, hasta el momento se desconoce el móvil del homicidio. El día de ayer se verificó el lamentable fallecimiento de quien en vida respondió al nombre de Marco Antonio Murillo Gómez, quien se desempeñaba como policía tercero de la Dirección Civil Pública Municipal aquí en Celaya, tenía a cargo un sector del turno A. El resultado de la necropsia nos arroja que la causa de muerte fue una herida producida por arma de fuego penetrante de cráneo, que fue la única herida que presentó esta persona por arma de fuego. Y bueno, pues confirmar que estamos trabajando de manera intensa. La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios y la Agencia de Investigación Criminal trabajan de manera ininterrumpida, intensa, en la obtención de datos de prueba, de información significativa que nos permita esclarecer este evento a la mayor brevedad. Por otra parte, sobre una persona que también fue reportada como lesionada, aclaró que fueron hechos diferentes, aunque coincide con la hora en que fueron reportados. No tenemos ningún reporte de que en el mismo evento hubiese habido otra persona lesionada. Inicialmente el evento se reportó como una persona lesionada, se trata de la persona que falleció en el mismo lugar y en el mismo evento no tenemos ningún reporte de que alguien más hubiese resultado lesionado. Se espera que las próximas horas se tenga ya un avance significativo del homicidio del elemento de seguridad pública que fue ejecutado en el interior del Mercado El Dorado este martes por la tarde, con imágenes de Rosa Duarte. Para Vianoticias, Claudia Padilla.